Esto es una familia grande, somos muchas personas trabajando para que yo pueda estar sentado ahí transmitiendo un en vivo para ustedes, eso de verdad que me emociona. Estamos haciendo todo el streaming, estamos controlando todo. Aquí vamos el coche de Jorge, con el foro de arriba. Si yo tengo mucha gente en mi equipo, imagínense toda la producción que hay aquí en esta campaña, está impresionante. Un gran reality virtual, amigos, del cual soy el host. ¿Cuánto falta, Ro? Faltan tres minutos. Tres minutos, tengo que acabar de comer antes. Solamente es para no desmayarme porque esta transmisión es de cuatro horas, estamos cuatro horas en vivo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la gran, gran, gran final de Bobolube Streamers. ¿Qué más puede pasar? ¿Que una rata se come el internet y dejemos de streamear? Y ustedes dirán, ¿qué me están haciendo? Me están desconectando. ¿Por qué tienes una copa en la mano, Jorge Ansaldo, en este rulés 24-7? Pues, amigos, esta es la final de Bobolube Streamers, un reality virtual del cual yo soy host. Pero esta historia no comenzó así. Amigos, tengo como cinco horas de sueño. Son las ocho de la mañana y mi día aquí empieza. Estoy listo. Vámonos al set. Literalmente, la habitación que me armaron de gamer está espectacular. Cualquiera quisiera tener esto en su casa. Conviértete en una estrella y gana un increíble clip. Sorry, fui yo. Conviértete en estrella y gana un increíble kit para... Sigue corriendo desde arriba. Conviértete en estrella y gana un increíble kit para streamear a lo grande. ¡Garabó! Gracias por este proyecto. Estuvo increíble. Ella es culpable que yo esté ahí. Ella es culpable que yo esté aquí. Ella es culpable. Fuimos un gran equipo, amigos. Lo fuimos. Bienvenidos a un nuevo video de Rulés 24-7. El día de hoy yo tengo un llamado muy especial y solo. Esta vez no voy con Diego. Y la neta es que estoy empezando este video porque he visto muchísimos comentarios que dicen ¿Qué onda, Jorge? ¿Te vas a separar de Diego? ¿Qué está pasando con el canal? Tranquilos, rulers, tranquilos. Que por eso existe Rulés 24-7. Para aclararles todo, ¿ok? Yo tengo mi opinión acerca de esos comentarios. Y es básicamente que es falso todo. Pero quiero saber... ¿Qué opina Diego Cárdenas del tema? ¿Qué opinas de todos los comentarios que están diciendo que nos vamos a separar? Porque yo trabajo para una marca de chocolates y tú no estás. Pero tú trabajas para computadoras y yo no. Nada que ver. Obviamente ya llega un momento en Rulés donde cada quien tiene que ir a hacer cosas que le gusten. Con marcas que cada quien le gusten. Dejen de comentar eso que no hay separación. Rulés continúa. Acá estamos. Ah, no. Obvio que continuará para siempre. Así que bueno, hoy no termina Rulés. Pero tampoco continúa porque te tengo que dejar. Tengo llamado de Bubu y Lugu. ¿En serio? Sí, güey. Es la gran final. ¡Vámonos! Lo primero antes de entrar al set es prueba de audio, obviamente. Amigos, ustedes normalmente siempre nos ven en los videos solos, ¿no? Y en camerino solo. Y solo con maquillaje y así. Pero realmente los camerinos siempre están llenos de todo nuestro equipo. Miren, de este lado. Vestuario. Personal manager. Maquillaje. Manager allá atrás. Yo, Houston. Y los que se agreguen. Luego viene el microfonista. Y luego el de audio. Y luego todo mundo. En realidad, esto es una familia grande. Somos muchas personas trabajando para que yo pueda estar sentado ahí transmitiendo un en vivo para ustedes. Eso de verdad que me emociona. Es lo más impactante de mi trabajo. Lo que más me llena. El contacto con ustedes da vida. A mí me da vida tener estos proyectos para estar con ustedes más de cerca. Los amo. Me voy a cambiar. Ahora vengo. Esto no se puede ver. O sea, sí lo podrían ver solo si estuviéramos en Olimpans. Pero como no estamos. Cuidado. Ser manager de Jorge. Chinos bebé, como le digo yo. Es muy divertido. Es muy demandante porque tiene proyectos muy ambiciosos. Pero eso es lo que a mí me da vida. Esta oportunidad llegó por él. O sea, lo que hemos hecho es construir la narrativa de Jorge. Su experiencia en producción. Su experiencia en coreografía. Su experiencia en manejar la cámara. Y hay muy pocos talentos que tienen experiencia en medio. Voy a decirlo así. Sí no es medio tradicional, pero sí son producciones tradicionales. O sea, los talentos digitales no tienen esa experiencia nata como la tiene él. Entonces, al estarlo posicionando por ese lado más allá que solo sea un creador o un youtuber de entretenimiento, es lo que a las marcas les ha llamado mucho la atención. Últimos ajustes de micrófono y estamos listos. Bueno, no, me falta un poco de spray en el pelo porque esos chinos no se mantienen esponjados todo el tiempo, amigos. Me están acomodando las cajas en un orden específico. Del lado izquierdo tengo la caja del micrófono. Esa yo no la tengo que mover. En realidad la mueven los microfonistas y en cabina. Pero la que yo sí puedo mover es la de mi apuntadora. Acá traigo un apuntador. No sé si lo ven aquí. Está colgando solo un negrito. Negro para que no se vea entre mi cabello. Por ahí escucho las indicaciones del director desde cabina, de cámaras, de va a entrar un concursante, no va a entrar un concursante. Y acá en la cajita yo puedo manipular el volumen. Eso es mágico, amigos. Es cosas que de repente la gente no se da cuenta que estamos comunicados por acá porque nos están dando indicaciones. Pero ustedes no se dan cuenta porque uno sigue hablando. Por eso dicen que la gente que hace conducción o televisión está medio... Lo que estamos haciendo ahorita es estudiar el script o las líneas que tenemos. Porque aunque nos vayan a poner un teleprompter, necesitamos estudiarlo para no leerlo por primera vez. Imagínate que te lo ponen y no sabes nada y dices, hay que darle más sentido. ¿Pero qué más puede pasar, muchachos? Que nos trabemos, que demos mal el nombre del ganador. ¿Te imaginas? Que digas, ah, no, gana y ganó Paula. Si en las transmisiones del Fís Universo pasado, ¿por qué no nos pasaría aquí? No, se quitaron la corona y todo. ¿Te acuerdas? ¿Qué más puede pasar? ¿Que una rata se come el internet y dejemos de streamear? Sí, es diferente el hacer un stream en tu casa a hacer un stream así, como este, ya que toda la producción, ¿sabes? Que hay focos, que hay dos cámaras, que está la pantalla donde viene el guión, que hay personas para que te ponen el micrófono y todo y te están ahí ayudando. Entonces sí, es algo diferente, como que te pones un poquito más nervioso tal vez, porque es como que tanta gente involucrada atrás de esto. Pero está muy padre, me siento como en televisión. Sí, por dos. Nunca he estado en televisión, pero sí se siente muy chida toda la producción. También los nervios te agarran porque hay gente detrás haciendo todo, poniéndote el audio y todo eso. Y sí es bastante diferente a streamear en casa y todo eso. Y más que es en stream, no te puedes equivocar, como en un video, que se pueden poner cortes y así. Entonces, a ver cómo sale, espero que todo salga bien. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la gran, gran, gran final de Populum Streamers. Yo soy Jorge Ansaldo y por fin, amigos, los días de espera terminaron. Nosotros aquí estamos detrás de cámaras viendo todo, cómo va funcionando, cómo va saliendo el stream. Estamos súper emocionados viendo a todos los participantes, viendo cómo Jorge se desenvuelve aquí en cámara para esta gran final. En esta sala estamos haciendo todo el streaming, estamos controlando todo. Aquí llevamos el control de Jorge con el foro de arriba. Aquí es donde lleva todo el control de todo el streaming. Amigos, comer es muy importante, pero no me dio tiempo de comer porque llegué, empecé a estudiar textos, maquillaje, vestuario. Ustedes ya todo lo vieron y entonces literalmente estoy comiendo en lo que los concursantes están jugando. ¿Cuánto falta, Ro? Faltan tres minutos. Tres minutos. Tengo que acabar de comer antes. Solamente es para no desmayarme porque esta transmisión es de cuatro horas. Estamos cuatro horas en vivo. Shot de café. Y estamos listos. Estoy viendo a los concursantes en la pantalla y hago mis notas para que cuando entremos al aire de nuevo pueda hacer comentarios acerca de los 12 minutos de streaming que ellos hicieron. Tenemos que estar poniendo atención, no porque nos vayamos del aire. Es como descanso. Seguimos trabajando acá, viendo la pantalla, anotando, para tener cosas que decir, porque si no entras al aire así de... Listo, Jorge. Tengo que pasar y ahora lo descanso. Ok. Vamos abajo. Amigos, tengo que bajar con los concursantes a darles comentarios, pero en persona. Ahí en vivo. Vamos a ver qué tal están. Seguro están nerviosos. Aquí ya estoy, amigos. Acá andamos, acá andamos. Dios mío, oigan. Estuvo reñido esto, ¿eh? La verdad es que acá se sentía el nerviosismo. Yo llegué antes de que Paola terminara. ¡Felicidades, Paola! ¡Felicidades, Venus! Es impresionante esta producción. Nosotros estamos acá en este foro que aunque ustedes lo ven pequeño, está lleno de cosas. Ahí abajo hay un set virtual completamente verde donde los streamers están participando y les van cambiando los fondos y todo. Y además hay una cabina donde está toda la gente de las marcas y todo viendo la pantalla, la transmisión, checando cómo vamos en el streaming y todo. Y además hay una consola que controla absolutamente todo. Muchísima gente. Si yo tengo mucha gente de mi equipo, imagínense toda la producción que hay aquí en esta campaña. Está impresionante. Un gran reality virtual, amigos, del cual soy el host. Ya me voy a trabajar. Vamos a la final. Ahora sí, vamos al set virtual porque ya vamos a dar a los ganadores. ¡Vente, Jorge! ¡Sí, señor! ¡Vente, Vane! ¡Sí, señor! ¡Wow! Estoy con los finalistas de la categoría Gamer. El ganador de la categoría Gamer es... Javier Humboldt! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ven! 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 ¡Alé! Yo doy el conteo para este escorche, 3, 2, 1, hermano, hazlo ahora. ¡Oh, se salió! A ver, fíjate aquí. Ahí estuvo. Amigos, acá hay burbujas. ¡Salud! ¿Ahora me quiere hacer como es salud? ¡Salud! ¡Salud! Muchas gracias a todos, la verdad es que estamos muy felices. La Mafia X se rifó cañón con todo este tema de organización. Tengo gracias a todos los que estuvieron involucrados, desde Gaming Partners, KTVO. Fue un proyecto larguísimo, pero estuvo divertísimo. Creo que esto ustedes ya no lo pueden ver, así que yo ya me voy a descansar. Y nos vemos en el próximo video con más 2400 euros. Estoy ya en el Uber, camino al aeropuerto, son las 4 y media de la mañana. Yo me levanté antes, me vine antes para que Diego no se escuche absolutamente nada. Ya tengo llamadas perdidas de él, tengo 4 llamadas perdidas. Obviamente no le he contestado porque en este momento... Empieza la broma. Perdón, güey, perdón, perdón. Yo estoy hablando de llegar, estoy apurando a abordar. ¡Dios! Te lo dije ayer. Ahí está llegando Diego, ahí está llegando Diego. Ahí está llegando Diego, ahí está llegando Diego, Velo. ¡No me vio nada! No me vio... Ok, ahora me tengo que apurar para que Diego no vaya antes a los filtros de seguridad y me gane. Porque necesito entrar primero yo a la sala. Estamos a solo 4 filas, pero Diego viene tan enojado en el vuelo que ni siquiera se da cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!